Al menos tres muertos y una veintena de heridos dejó un enfrentamiento entre reos que comenzó en la mañana en una cárcel de Guatemala y que las autoridades intentan controlar. El suceso se registra en la granja de rehabilitación Pavón, ubicada en el municipio de Fraijanes, a unos 25 kilómetros al sureste de la capital guatemalteca. Desde el exterior se escuchan disparos y periodistas pudieron confirmar el traslado de dos de los cadáveres. Las autoridades del sistema penitenciario identificaron a uno de los reos muertos como José Luis Humberto Márquez Marroquín, de 25 años y quien guardaba prisión por los delitos de extorsión y portación ilegal de armas de fuego. Los heridos, algunos de gravedad, han sido trasladados a los hospitales de San Juan de Dios y Roosevelt, ambos en la capital. Construida en la década de 1960 para una capacidad de un millar de reos, la cárcel de Pavón tiene ahora 4.137 privados de libertad en cumplimiento de sentencia y la mayoría cumplen condenas por asesinatos o narcotráfico, entre otros delitos. El sistema penitenciario, que ha reconocido que no tiene el control de sus centros, está a cargo de las 22 cárceles públicas que hay en el país con una capacidad para 6.800 presos y que sufren un hacinamiento de más del 300%, de los cuales 12.873 cumplen prisión preventiva.